La Atractiva Viejo Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran pieza la muerte de un pobre Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como aguas benditas que rieguen tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Y cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero como despedida Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada